cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para quienes manejan la parte técnica don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá barranquilla la puerta de oro de colombia este país es hermoso como es de hermosa barranquilla cartagena que la conozco uno de los hoteles más lindos de este país está en ibagué altamira allá me hospedé en una oportunidad que fui a hacer unos seminarios para fenalco es uno que queda como cerca a un cerro uno se asoma al balcón y se ve el cerro es hermoso ese hotel montería montería es una hermosa ciudad hicieron algo como en guayaquil una especie de como de malecón ahí a orillas del río sino una cosa lindísima que hay que conocer sin se lejos lo conozco cartagena hay ni qué hablar cali qué hermosa cali la comida la gente maravillosa no todo este país qué hermosura la guajira he estado en la guajira yopal el casanare villavicencio ciudades hermosas por todo lado un gran abrazo a todos los colombianos en todas las ciudades y a todos los colombianos que viven en el mundo y a los extranjeros que nos escuchan a través de internet bueno he venido tratando estos días miedos que hay que rechazar el miedo a lo desconocido investigue investigue y avance avance hay una frase de joaquín de posada un colega mío de puerto rico colega conferencista que da una enseñanza que a mí me parece importante yo la voy a compartir con ustedes a ver si le sirve que es lo único que yo deseo con esta columna decir cosas que le sirvan a usted y hay muchas que no le sirven a usted pero si a otra persona joaquín de posada dice cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacer la mal sí señores claro que falta un pedazo de la frase no dice joaquín de posada cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacer la mal hasta que aprenda a hacerla bien hay que comenzar bueno otro miedo es el miedo a ensayar lo nuevo a veces hay que ensayar lo nuevo y se lleva unos sorpresas y muchas veces son agradables mire yo cada vez que viajo como lo que hay en esa ciudad por ejemplo yo voy a medellín un día estuve 40 días y todos los 40 días con mis fríjoles porque me encantan esas bandejas paisas me encantan hay gente a la que no pero a mí me encanta la bandeja paisa y los fríjoles me encantan voy a cartagena y como básicamente pescados voy a buscar a manga y como cabro me encanta el cabro y esa arepa santandereana que es tan rica acá hay un sitio donde la venden también son muy buenas que hay en la 42 con caracas voy a cali y esos sancochos que hay en cali tan ricos entonces a veces a veces en bogotá yo voy por una calle veo un restaurante árabe y me meto ahí pero yo no puedo meterme a un restaurante árabe a pedir una chuleta de cerdo o un churrasco o una bandeja paisa eso lo como en otro lado si yo me meto un restaurante árabe es para comer algo árabe pero como uno nunca como uno no sabe eso entonces yo opto por hacer una cosa le digo al mesero cuando se me acerca señor que quiere almorzar le digo yo voy a almorzar lo que usted quiera darme ya si el tipo se queda como aterrado es decir es decir usted quiere almorzar si ármeme el menú usted muchas gracias y el tipo me dice una cosa que es cierto bajo su responsabilidad si 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 yo lo acepto bueno si uno pide que el mesero escoja lo que él quiere pues uno tiene que comérselo o al menos probarlo y vean que de un momento a otro aparece este señor con unas cosas que yo si le digo por favor dígame que es esto es tan rico pero eso no lo habría sabido si yo pido una chuleta en un restaurante árabe en algunas cosas es bueno irse por el lado desconocido miedo a ensayar lo nuevo otro miedo mortal es el miedo al ridículo el miedo al ridículo hay gente que me dice a mí en mis seminarios de así se habla en público ay por no hablar en público tantas oportunidades que se han perdido y yo les digo tranquilo que una oportunidad nunca se pierde siempre la coge otro usted lo que hizo fue dejarla pasar y que es el miedo a hablar en público muchas veces es el miedo al que iran y al ridículo pero primero hay que prepararse en el tema no y después una persona en el ecuador estuve haciendo unos seminarios de discurso político en guayaquil y en quito y a esa persona se le ocurrió ya una frase el organizador de los seminarios decía dice que el orador no hace nosotros el orador no nace nosotros lo hacemos y en el fondo es cierto los oradores no nacen los oradores hay que hacerlo como enseñándoles yo llevo 30 años trabajando este tema he escrito 12 libros de ellos 4 son de hablar en público y como se necesita este tema en las universidades pero bien manejado y bien dictado entonces el miedo al ridículo es uno de los miedos que sienten las personas y por eso no hablan en público el otro miedo grave el miedo a pagar un precio que es el miedo a pagar un precio es el miedo a no hacer el sacrificio pero hay personas que quieren aprender a hablar inglés pero no quieren estudiar y quieren aprender a hablar francés pero no quieren estudiar quisieran que les inyectaran el conocimiento y eso no funciona así ya lo dijimos el único sitio donde éxito está antes que trabajos en el diccionario y hay una cosa que es muy rica que se llama la satisfacción del deber cumplido uno tiene que descansar pero cuando esté cansado ahora si usted ya trabajó mucho tiempo y está descansando ¡ay bienvenido! lo felicito eso también hay que hacerlo yo tengo una filosofía sobre el trabajo esa es pura mía esa me la inventé yo yo digo que yo trabajo intensamente y descanso plenamente eso hay que hacerlo derrote sus miedos y su vida será diferente bueno unas reflexiones y enseñanzas sobre así se habla en público un auditorio actúa de acuerdo con nuestras actitudes si nosotros nos sentimos lánguidos ellos se sentirán lánguidos si nos mostramos reservados ellos se mostrarán reservados si tenemos poco interés ellos tendrán poco interés pero si sentimos con vehemencia lo que decimos y lo decimos con sentimiento y espontaneidad con fuerza y contagiosa convicción el auditorio no podrá evitar ser envuelto por nuestro espíritu era todo lo que tenía para compartir en el día de hoy un gran abrazo maestro Leymartin a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo agradecimientos a quien desee un resumen de mis cuatro libros de hablar en público no se lo vendo sino se lo regalo me escribe y se lo envío por correo electrónico mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa